Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal de RudaSama Y bueno, vamos aquí hoy con otro Medavot de la colaboración de Gridman Universe Pues una serie que recuerdo, no sé exactamente de qué va Si queréis decirle a los comentarios, me parece perfecto Y además ayudáis a la gente del canal y a mí entender un poquito más de esto Y bueno, vamos a hablar de este robot, de sus características, de su diseño, de cómo podía funcionar en combate En este caso le trata el nombre del modelo GBM-03 Conocido como Grid Universe, Universo del Chaos, una cosa un poquito rara Pero bueno, básicamente pues tenemos un Medavot que parece un guerrero La verdad es que a nivel de forma y físico me gusta Aquí han sabido, pues bueno, estilizar un poquito el modelo para que parezca más un Medavot Que es otro tipo de robot Por las partes que han hecho dobles y cosas así O sea, las partes que se doblan, etc. Pero bueno, así que sí que es verdad que destaca un poco en el juego Ya que pues no parece exactamente que sea el mismo mundillo Obviamente no lo es, pero me refiero a la colaboración que han hecho y cómo han intentado juntar Por otra parte, pues bueno, en general se nota que el mes está bastante currado para que no se atraviese la malla Aunque en la parte de atrás de las piernas pues no han podido evitar que se cruce un poquito Aunque bueno, lo han intentado pues dejar al máximo detalle posible, ¿no? Pues eso se agradece Y bueno, pues se viene viendo mucho en las colaboraciones que intentan hacer esto Pero bueno, estaría bien colisionado en todos los bots Y bueno, más a nivel de diseño están las técnicas, etc. Tenemos a nivel de todo el cuerpo daño de disparo Por lo tanto, pues bueno, va a tener una mejora con medallas que prefieran disparo que otra cosa No hay que preocuparse por el segundo, digamos, mejora de la medalla O la segunda y la tercera Por lo tanto, vamos a poder sacarle más potencial En este caso, la única parte pesada es la cabeza Las piernas pueden llevar la parte pesada sin problemas Aunque solo son para una parte pesada Cosa que me da un poco de pena Porque podrían haber sido un poquito mejores llevando dos partes pesadas En este caso no ha sido así Y bueno, hablando individualmente de las piezas En la cabeza, pues tenemos un nivel de armadura bastante bueno Para un medavoz que envase este tipo bipode Por lo tanto, tiene una armadura bastante decente Tenemos una precisión muy decente Bien, o sea, prácticamente Pues lo mínimo no lo va a fallar La potencia sí que es casi un poquito Tenemos una potencia bastante justita Y tenemos un llenado y enfriamiento Pues que en el caso del llenado está muy bien Es un ataque bastante rápido Lo enfriamiento un poquito más bajo Y número de usos de 3 En este caso tenemos una habilidad nueva Que no habíamos visto antes La conocida como Big Bang La verdad es que es bastante curioso Y vamos a ver un poquito de qué se trata Bueno, básicamente lo que nos está diciendo Es que es un disparo que destruye una parte de armadura máxima Independientemente del valor de armadura De la parte golpeada Con una probabilidad de acuerdo con el rango Básicamente, lo que dice es que va a pegar un golpe Que va a destruir la pieza a la que le dé Independientemente de la armadura que tenga Y esta probabilidad va a depender del rango de tu medabot Si esta pieza no se destruye El ataque va a ser de un valor normal Es decir, será un ataque considerado como normal Sin ninguna excepcionalidad Y si golpea una parte con una armadura inferior a la máxima Es decir, que ya esté dañada Pues va a recuperar madura por el daño ocasionado Luego no va a poder evitar durante el enfriamiento Después de su uso Y la curiosidad en este caso Es que al rango 5 La tasa de éxito de destrucción es el 70% Esto ya me lo conozco También salió en una de las piezas de Evangelion Aunque creo que no tenía el mismo nombre O por lo menos no lo recuerdo así Y bueno, básicamente Espero que esta tasa de destrucción sea real Porque en el medabot de Evangelion Esto no se cumplía Y la verdad es que la mayoría de veces La tasa de destrucción sería baja Porque lo normal es que la pieza No consiguiese romper Lo que viene siendo una armadura entera Pero bueno, bastante curioso Ya me diréis en los comentarios Si funciona bien o no Por la experiencia que tengo Con otro tipo de medabot no funcionaba Aunque creo que la habilidad El nombre era distinto Porque no me suena para nada Lo de Big Bang Aunque sí que me suena mucho Lo que estoy leyendo aquí Vamos al brazo derecho En este caso tenemos un nivel de armadura Bastante bajito Una pieza bastante frágil Mucho cuidado si utilizamos la cabeza Por la no probabilidad De evitar durante el enfriamiento Segúnmente esta pieza Quizás tenga algo parecido Ya que suelen ser piezas Que con este nivel de armadura Incluyen el hecho De que te las puedas destrozar Y bueno, pues esta Pues parece seguir el mismo camino Así que mucho cuidado Por la baja armadura El nivel de precisión está muy bien Es muy difícil que falle Además podemos golpear piezas Con bastante pasión Con esta Con bastante tranquilidad La potencia sigue siendo bastante justita Es un medabot Que no brinda demasiada potencia En cuanto a lo que viene siendo Llenado de enfriamiento Es una barbaridad Creo que no he visto una pieza De disparo Con tanto lleno de enfriamiento En su forma base Sin mejorar con medaluchadores Etcétera La verdad es que me parece Una auténtica locura Y esto va a hacer Que el medabot Casi siempre Golpea primero Con esos ataques Pudiendo fastidiar mucho A medabots Que acaben de revivir Etcétera Además que tiene un efecto penetrante Como vemos aquí Y bueno La habilidad en este caso Si tal de Spar Shock O Carga Sónica Vamos a ver un poquito De que se trata Ya que creo que lo habíamos visto Anteriormente en el canal Y no lo recordaba Básicamente nos dicen Que es un ataque de disparos Que va a consumir Pues un 10 puntos de medafuerza Y va a aumentar El rendimiento De carga y enfriamiento De todas las partes En un 50% O sea vamos Va a hacer el medabot Muchísimo más rápido De lo que ya lo es O sea que ya es muchísimo Si la medafuerza requerida Es insuficiente El rendimiento De carga y enfriamiento No mejorará Por lo tanto Es un medabot Que si previamente Lo cargamos Utilizamos piernas Que pues bueno Puedan cargar A nivel pasivo Que existen Con ciertas medallas Pues podemos sacar El máximo partido Haciendo que el ataque Sea muchísimo más rápido Y pudiendo atacar Antes que el rival Pudiendo pues bueno Hacer bastantes daños Y ayudar bastante En combates Sobre todo Cuando vayamos perdiendo A rango 5 Llenado de enfriamiento Más 200 puntos De lo que ya es enorme Pues todavía mejor Haciéndole una pasada En velocidad Y además Tenemos que añadir Efecto penetrante Que ya hemos visto antes Y un consumo de medafuerza Reducido a 5 puntos Lo cual le viene fenomenal Por esta parte Pues creo que considero Que es un medabot Que con estas piezas Pues puede hacer bastante daño Aunque Teniendo en cuenta La poca potencia Es decir Va a pegar muy poco Cada vez Pero para medabots Que tengan piezas Con baja vida O revividas Va a ser bastante letal En ese sentido Así que muy interesante En el caso Del brazo izquierdo Tenemos un nivel De armadura También igualmente bajo La potencia Ya mucho más alta Decente La precisión En cambio Pues cae a niveles Que me parecen Subos bajos Lo que viene siendo Lleno de enfriamiento Está bastante bien Sobre todo el llenado Que es bastante alto Igual que en el brazo derecho Y bueno En este caso Tenemos Lo que viene siendo La habilidad De ACG shot O disparo ACG Este disparo Además tiene un efecto Penetrante Y en este caso Se trata de un ataque Y disparo Que va a aumentar La potencia En un porcentaje De acuerdo con el valor De la media fuerza Y el rango de las partes Vamos Que básicamente Va a depender también De una carga previa No se va a poder defender Durante el enfriamiento Mucho cuidado aquí Por supuesto Por la debilidad Del propio brazo Pero bueno Rango 5 Aparte del efecto penetrante Nos añade 200 puntos De media fuerza Es decir Nos multiplica el valor Del ataque por 200 En la parte de la media fuerza Haciendo que golpee Con mucha más fuerza Por lo tanto Pues bueno Puede ser bastante interesante Sobre todo Sumando la potencia Base del ataque Y haciendo que sea Un ataque con bastante potencia Si previamente Hemos utilizado El brazo derecho Con una carga De media fuerza Vamos a hacer Que golpeemos Con muchísima más velocidad Siendo un golpe Extremadamente rápido Y muy potente Por lo tanto Pues va a ir genial Después tenemos El tema de las piernas En este caso El tema de las piernas Tenemos unas piernas Con un nivel de armadura Pues bastante Normalito Tirando a bien Estamos hablando De piernas De tipo bípode Por lo tanto Considero que es un valor Bastante interesante Y tenemos Una resistencia física Pues bueno Un poquito por debajo De lo que considero Un límite bajo Bien Pero Ni tan mal En este sentido La resistencia de disparos Es un poquito mejor No es una locura Pero está bastante bien Y esto es porque Le sumamos una velocidad Bastante alta 928 puntos de velocidad Para un bípode Es muy alto Además del incremento Que le ocasionan De los brazos Me parece genial Y un nivel de evasión Lo suficientemente bueno Como para que sea interesante Meterlo con algún Meda luchador Que le ayude En el tema de la evasión Esto podría estar fenomenal En cuanto a la habilidad En este caso Tenemos la habilidad De confort O confortar Bueno Básicamente esta habilidad Creo que no la habíamos visto antes Pero sencillamente Nos dice que la meda fuerza Del oponente O sea Si la meda fuerza Del oponente Es más alta Que la tuya Al elegir una acción Se va a mejorar El rendimiento De tus piernas Además de la armadura Esto es maravilloso Esto se va a hacer En un 20% Pero claro Estas resistencias Que va a aumentarte En un 20% Van a ser Además Con la carga previa Que va a ser Estupendo Es decir Si tu cargas Más meda fuerza Que el oponente Vas a resistir mejor Sus golpes Además de que con los brazos Vas a ser más rápido Esas piernas Que para este meda bot Pueden estar bien Pero para meda bots Que directamente tengan Una cabeza SP Con características De aumentar A tope La meda fuerza Pueden ser Una auténtica pasada Y pueden Bueno Dar una vuelta Al combate Tremenda Y hacer que Tu meda bot Pueda aguantar Bastantes golpes Mientras golpea Bastante rápido O haces otras acciones Por lo tanto Va a ayudar A ciertos tipos De meda bots Que como digo Cargarán la meda fuerza Para golpear con ella La verdad es que Está muy muy bien Y bueno Para terminar Con este meda bot Vamos al tema De la historia Del meda bot En este caso Meda bot evento Pues vamos a ver Lo típico En este caso GDM03 Conocido como Grigit Universe Nos dice que es un meda bot Desarrollado en base A datos misteriosos Llamados GDM Y que la decoración De la dada en la cabeza Es un diseño Llamativo La verdad es que sí Por otra parte Utiliza una variedad De ataques De disparos Para abrir una salida Y nunca hace delante Ningún enemigo Sin importar Cuál fuerte sea Bueno No sé yo Si no va a caer O no hace delante Ningún tipo de enemigo Pero desde luego Si que va a golpear Muy velozmente Y con bastante potencia Si juntamos Los dos tipos De ataque Como digo Es un meda bot Que puede ser Bastante útil Teniendo en cuenta Sobre todo El tema de las piernas Que son muy interesantes También el tema De la cabeza Aunque teniendo Muy entre comillas La función real Porque aunque Tiene un dato Del 70% En la práctica Esto parece Que no se cumple Y si no me equivoco Pues espero que sí Que se cumpla Pero en principio No lo veo como tal Y bueno El diseño de 2D Como podéis ver Pues se ve bastante bonito Así que bueno Pues si queréis tirarlo Me parece una buena idea Y una buena opción Para poder tener Otro meda bot En fin Por mi parte Aquí me despido Tenéis el canal de Discord Tenéis el canal de Telegram Para poder ampliar La comunidad Y poder participar Como siempre digo Y nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Con más MetaBots Chao, chao ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoi